Bien, para poder seguir con la siguiente integral entonces vamos a separar un poco, la vamos a poner por acá abajo y vamos a integrar diferencial de x sobre x cuadrada más 2, todo esto elevado al cuadrado que así como esta corresponde a una integral por el método de sustitución trigonométrica olvidemos que esto es una raíz pero sigue siendo una potencia que está elevado al cuadrado entonces aquí adentro contiene la estructura de una integral por este método de sustitución trigonométrica para poder aprender o para poder realizar esto de manera correcta debemos saber que tipo de cambio vamos a utilizar aquí tenemos recordemos la tablita, este tipo de cambio es el que tenemos que hacer si observamos lo que encontramos primero es x cuadrada luego una suma y luego la constante que está elevado al cuadrado o bien puede iniciar primero la constante al cuadrado y luego sumar x al cuadrado recordemos que no importa el orden en este caso de la suma entonces verificamos aquí y nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer sería el cambio para el primero hacemos el cambio de x igual a b sobre a tangente de t o tangente de teta al llenar la tablita aquí nos daríamos cuenta que b cuadrada para nosotros vendría a ser 2 por lo tanto aquí b sería raíz de 2 a cuadrada vendría a ser 1 que es el coeficiente de x cuadrada y el valor de a vendría a ser 1 también o sea la raíz de 1 vendría a ser 1 por lo tanto el valor de x vendría a ser b sobre a tangente de teta y si sustituimos aquí sabríamos que b es raíz de 2 y la tangente la colocamos tangente de teta al momento de sacar la diferencial de x esto sería entonces raíz de 2 la derivada de la tangente de teta es secante cuadrada de teta ponemos acá la diferencial de teta y de este lado colocaríamos el valor de x al cuadrado que si observamos sería el cuadrado de la raíz de 2 que en este caso nos daría 2 tangente cuadrada de teta de esta manera teniendo estos datos en nuestra tablita nosotros podemos empezar a integrar por ejemplo vamos a reemplazar aquí los datos tendríamos integral de la diferencial de x pero ya sabemos que la diferencial de x vale raíz secante cuadrada de teta coloco aquí raíz secante cuadrada de teta secante cuadrada de teta diferencial de teta de esta manera acá abajito colocamos el valor de x al cuadrado pero x al cuadrado es 2 tangente cuadrada de teta 2 tangente cuadrada de teta más 2 y todo esto elevado al cuadrado de esta manera ahora podemos sacar aquí a la raíz de 2 y nada más enfocarnos en la secante cuadrada de teta diferencial de teta y aquí abajito colocaríamos si se dan cuenta el 2 se repite por lo tanto puedo empezar a factorizar a 2 quedándome así tangente cuadrada de teta más 1 y todo esto elevado al cuadrado de esta manera ahora vemos que si todo esto está elevado al cuadrado entonces este 2 se vuelve 4 ya que se tiene que elevar al cuadrado aquí nos queda raíz de 2 que incluso puedo empezar a sacarlo ya del integral quedándome así nada más con la secante cuadrada de teta diferencial de teta aquí abajito tendríamos nosotros a tangente cuadrada de teta más 1 pero esta tangente cuadrada de teta más 1 es lo mismo que tener a la secante cuadrada de teta ahora si esta secante cuadrada de teta está elevado al cuadrado es como si tuviéramos nosotros secante a la cuarta de teta diferencial de teta de esta manera entonces aquí en la integral nos quedaría raíz de 2 sobre 4 simplifiquemos esta secante cuadrada de teta y esto nos daría 1 sobre secante cuadrada de teta o sea de manera simplificada de esta forma ahora siguiendo con la integral aquí tendríamos raíz de 2 sobre 4 la integral de 1 sobre secante cuadrada de teta es lo mismo que tener a coseno cuadrado de teta diferencial de teta entonces nosotros sabemos que esto no lo podemos integrar de manera directa necesitamos complementar este coseno cuadrado de teta de teta por lo tanto lo que vamos a hacer es aplicar una identidad para poder resolverlo por ejemplo la identidad que se nos ocurre aquí sería aplicar un medio de 1 más el coseno doble de teta de esta manera este sería el cambio que tendríamos que hacer entonces si observamos aquí tendríamos dos integrales una de esas integrales quedaría aquí como la integral de un medio diferencial de teta y del otro lado tendríamos más un medio la integral del coseno doble de teta de esta manera aquí colocaríamos nosotros no olvidemos la diferencial y resolvemos por ejemplo aquí nos quedaría dos raíz de dos sobre cuatro por dos serían ocho aquí ponemos ocho de esta manera integral de la diferencial de teta aquí nos quedaría un medio que multiplica raíz de dos sobre cuatro y eso nos daría a nosotros aquí raíz de dos sobre ocho raíz de dos sobre ocho y la integral del coseno doble de teta sabemos nosotros que esta integral es un medio también un medio seno de dos teta de esta forma más nuestra constante integración ahora seguimos escribiendo aquí abajito vamos a poner acá abajo y esto nos daría finalmente raíz de dos sobre ocho la integral de la diferencial de teta nos daría teta y este lado aquí nos quedaría raíz de dos así como está raíz de dos y tenemos entonces aquí dos por ocho que esto sería dieciséis y tenemos el seno doble de teta pero nosotros no podemos colocar el seno doble de teta necesitamos colocar su identidad de tal manera que para que al momento que sustituyamos en el triángulo esto sea mucho más fácil entonces al momento de colocar seno doble de teta nosotros vamos a colocar aquí dos veces el seno de teta o seno de teta de esta manera más la constante de integración ahora para poder hacer esto recordemos que tenemos que elaborar nuestro triángulo voy a colocar aquí un triángulo donde de acuerdo a estos datos que tengo aquí voy a despejar a la tangente de teta entonces si yo despejo aquí a la tangente de teta me voy a dar cuenta que la tangente de teta tangente de teta es igual esta raíz que tenemos acá raíz de dos pasa a dividir a esta x quedándonos así entonces x sobre raíz de dos por lo tanto el valor de la x viene siendo el cateto opuesto y el valor de raíz de dos viene siendo el cateto adyacente entonces aquí colocamos x y aquí colocamos raíz de dos por lo tanto el valor que tendríamos aquí sería de x al cuadrado más dos de esta manera entonces si yo quiero saber cuánto vale el seno de teta simplemente aplico cateto opuesto que sería x sobre hipotenusa x cuadrada más dos si quiero saber cuánto vale el coseno de teta aplico cateto adyacente sobre hipotenusa x cuadrada más dos de esta manera entonces al momento de sustituir todo esto que nos quedaría ya sustituíamos todo prácticamente que queda iniciemos de aquí esto sería igual sería igual a dos logaritmo natural del valor absoluto de x menos el logaritmo natural de x al cuadrado más dos de esta manera más dos veces fíjense bien dos veces toda esta integral pero sabemos que toda esta integral que tenemos aquí es esto que nos acaba de dar acá entonces sería 2 por raíz de 2 sobre 8 más raíz de 2 sobre 16 por 2 seno de teta que ya sabemos que el seno de teta es x sobre raíz de x al cuadrado más 2 todo esto queda multiplicado con el coseno de teta que es raíz de 2 sobre la raíz de x al cuadrado más 2 de esta forma y aquí le vamos a colocar la constante de integración y con esto tendríamos prácticamente la integral resuelta ahora lo que podemos hacer aquí es empezar a simplificar dos octavos esto vendría a ser un cuarto aquí al momento de poner 2 sobre 16 esto es un octavo pero también tenemos un 2 acá serían dos octavos lo que sería un cuarto también este 2 raíz de 2 con esto ¿sale? entonces hasta acá podemos decir que la integral está resuelta que la integral es un cuarto que está resuelta y en el principio que la integral es un cuarto que está resuelta es un cuarto que está resuelta que está resuelta es un poquito Gracias por ver el video.